Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo te traigo una nueva misión de la semana número 7 En esta misión lo que tenemos que hacer es infligir daño a los oponentes con un soplete de reparación Ahora les enseñaré como se completa esta misión Pero antes que nada te recuerdo que si no te has suscrito a este canal Pues que te suscribas ya que de esta forma ayudas muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, ya sabéis, a suscribirse al canal Y bueno, vamos a ver como se completa esta misión Bien chicos, para completar esta misión nos estamos dirigiendo hacia Cruce Cremoso Una ubicación donde se puede encontrar lo que viene siendo pues un taller Y aquí pues en el taller podemos tener la posibilidad de encontrar un soplete, ¿vale? De hecho, justamente acabamos de encontrar el soplete en esta caja, chicos También puede aparecer por aquí, incluso aquí dentro Aparece por todos los sitios, ¿vale? El soplete no tiene ningún misterio, pero bueno, en el sitio donde hay taller Es más fácil localizarlo Ahora, gente, tenemos que conseguir un arma Y bueno, tumbar a otro oponente, ¿vale? Que sea el objetivo Y aquí justamente tenemos a oponentes Mira, aquí hay uno Vale, una vez que lo tumbemos, chicos Pues ya podemos infligir daño fácil con el soplete Ahí estaría, chicos Y bueno, por aquí tenemos otro más tumbado Que este también nos contaría Ahí estaría, chicos Y bueno, aquí también había otro jugador Que bueno, se acaba de ir Pero está este justamente ahí Por cierto, gente Os recuerdo que podéis usar el código sin sangre En la tienda de objetos de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que ya sabéis El apoyo increador Código sin sangre Bueno, ese jugador ha muerto de una Y aquí tenemos otro más Ahí estaría ese Y tenemos este aquí Si no te vamos a escaparme Estaría Y cuidado con el otro Que viene por allí Y bueno, realmente no es una misión complicada Lo único que sí Que tenemos que hacer la misión Cuando estén tumbados los jugadores Así que nada más, gente Si te ha gustado el vídeo Revienta ese botón de like Suscríbete si aún no lo estás Y ya sabéis Código sin sangre Y hasta el siguiente vídeo Chao, chao